Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los fiscales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres Por favor, señor presidente Por todas las copas, luchando en Lima, por todas las guarnis, peleando en el gusto Por las campesinas, luchando por Puno, por todas las madres, buscando el Loreto Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza, el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Juana, soy Mayra y soy Carola Soy Amy, soy Marlene y soy Vanessa Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por todas las copas, marchando en Lima Por todas las guarnis, peleando en el gusto Por las campesinas, luchando por Puno Por todas las madres, buscando el Loreto Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza, el feminicida Que caiga con fuerza, el feminicida Y retiembla en sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Y retiembla en sus centros la tierra Al sororo rugir del amor 로 vosotros Y retiembla en sus tiempos la tierra Al sororo rugir del amor Gracias.